bueno espero que disfruten muchísimo todos estos vídeos que les grabé por diferentes partes de la ciudad de parís fue para mí una emoción muy grande haber estado en parte de los juegos olímpicos y mostrarles donde vivo donde trabajo e invitarlos a mi casa porque mi casa es su casa y si me preguntan si soy una persona deportiva les confesaré que sí y lo soy a mi manera porque viajo mucho y aún así hago formaciones y visitas de obra y muchas veces soy el producto de los cambios fuertes de horario pero hoy aquí en los juegos paraolímpicos me siento muy inspirado por estas chicas que pues me enseñan a no tener excusas para para hacer deporte es increíble realmente muy inspirador bueno y aquí estamos ya a punto de entrar y aquí se ve el arco de la defensa muchísima gente mucha emoción bueno la emoción de entrar por fin y así luce esto bienvenidos a los olímpicos increíble maravilloso al rato les muestro alguna competencia la competencia de chicas en el estilo mariposa 50 metros maravilloso al rato les muestro me me ¡Suscríbete al canal! Quiero cerrar agradeciendo desde esta Torre Eiffel destellante, agradecer a mi familia repartida por doquier, a mis padres y a Lalo desde otro plano, a mis hermanos, tíos, sobrinos y amigos que son los hermanos que he escogido y quiero agradecer profundamente a todas y a cada una de las personas con las que he trabajado en estos 14 años por enseñarme, por dejarme ser como soy y por contagiarse de mis ganas de aportar. Soy quien soy y trabajo en París gracias a ustedes y al gran apoyo de la zona IVAM. Mención especial al ingeniero Pierre Guiot y a Lorenzo Alesi por creer en mí. Y mención especial a mi queridísimo equipo HCI de IVAM. Gracias muchachos, muchas gracias. Gracias a ustedes quienes ven este video por tomarse este vino conmigo y brindo su salud y que viva Iván porque somos los mejores. Gracias. 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 Chau.